Mundo curioso ¿Cómo están mis curiosos amigos? Aquí están las curiosidades para este día. Aunque las hormigas son conocidas por trabajar en grupo y poner el bien común delante del individual, una investigación revela que sus colonias son un semillero para desarrollar comportamientos egoístas y corruptos, los que la hace similares al ser humano. La política con pie, ah no. Mundo curioso Hay un millón de insectos por cada persona. Madre mía. Mundo curioso La letra J de Joe es la única letra que no aparece, ¿saben dónde? En la tabla periódica. Mundo curioso La cucaracha puede vivir nueve días sin su cabeza antes de morir de hambre. Oh Dios. Mundo curioso 100 tazas de café tomadas en un lapso de cuatro horas, técnicamente, pueden causarte la muerte. Ni lo inventen. Mundo curioso En 1997, las líneas aéreas americanas se ahorraron 40 mil dólares con solo eliminar una aceituna de cada ensalada. Tremenda lección. Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones.